Y con esto terminamos, señores. Por fin terminamos la primaria. Momentito. Sin presentar sus exámenes y sin su certificado, nadie les va a reconocer sus estudios. Ay, no, a mí no me gustan los exámenes. ¡Anímate! Mira, si repruebas tu examen, el INEA te da la oportunidad de volver a presentarlo hasta que lo apruebes. Vamos a entrar ya a los exámenes. Bueno. Muy bien, ¿ya ves? No va a pasar nada. ¡Gracias!